Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer muy especialmente a las autoridades, a los dueños de casa, a la señora gerente de Ode Fidel Formosa, a Lía Sabin y al señor subgerente Luis Ávarez Amar por facilitarnos las instalaciones tan gentilmente para poder desarrollar esta actividad en el marco de la decimoprimera Feria del Libro Provincial, Regional, Nacional y Provincial organizada por el Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura de la Provincia. Agradecer por supuesto a las autoridades de la Facultad de Humanidades que conjuntamente con la editorial de la Universidad Nacional de Formosa han desarrollado este evento. Agradecer la presencia de la señora secretaria académica, profesora Emilia Cerico, la señora secretaria de Docencia e Investigación, Magíster Marisa Budiño, la señora directora de la carrera del profesorado en Letras, profesora Mirta Rubiano, como así también del docente Norberto Fandos. Agradecer por supuesto la presencia de todos ustedes, los alumnos de la carrera, quienes son los principales destinatarios de esta actividad y la posibilidad de compartir con un escritor argentino radicado en el exterior para que cuente acerca de su obra, pero también para comentarles la trastienda de lo que significa radicarse en un país extranjero y poder desarrollar su profesión y su vocación. En esta oportunidad nos estará presentando Roña, que es una novela policial que narra dos historias que se entrelazan, la de un boxeador, boxeador que sale de prisión e intenta volver a pelear por el título, con la de un pintor que falsifica cuadros de Delacroix. El autor es Fernando Estefanitz, a quienes ustedes están viendo en pantalla, escritor cordobés, radicado desde el año 2004 en Francia, doctor en estudios ibéricos e hispanoamericanos, egresado de la Universidad Alicuatro, Sorbona, ejerce la docencia en la Universidad de Caen, Baja Normandía, Francia. En 1999 publica su primera novela, Cuesta Abajo, edición de Boulevard, seguida por una muerte en Galanoa Roberto Urán, en 2004. Prensas de la ciudad y de Roña, editoriales Recovecos, Córdoba y viceversa, Chaco, en 2011. Como investigador se interesa por la sociocrítica, bajo un ángulo multidisciplinar que integra la sociología, la filosofía y los estudios literarios. Pertenece al ICAL, Estudios Culturales de América Latina, de la Universidad de París, Sorbona, y también del SEAC, Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano, de París V, Descartes, donde desarrolla trabajos postdoctorales. En 2011, bajo su propio sello editorial, La Roth Edition, publica el ensayo Metropolis, Vida Social e Intriga Policíaca. Y en el 2012, edita su primera novela en francés, Le Piendu de la Sorbonne. Bueno, con ustedes, Fernando Estefanich, un gustazo, Fer, de tomar contacto de esta manera, la posibilidad que nos brinda las nuevas tecnologías, de poder tenerte aquí en Formosa, estando tan lejos, a miles de kilómetros. Así que, bueno, te dejo con la gente de Formosa, y, bueno, esperemos después si se plantea un diálogo, con preguntas, con inquietudes, con mide y vuelta, tratando de cruzar el océano Atlántico. Un abrazo y, bueno, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches aquí. No pensaba... Disculpe la tonada, que a pesar de los años sigue siendo tan... está en cordobesa, ¿no? Dos cosas antes de empezar. Una, le pido disculpas, porque si hay algo que es incómodo para uno, estar hablando a una computadora, a una luz verde que se prende, y se entrará enfrente, aunque lo veo muy bien. Y luego, que... Si hay algo que, personalmente, me molesta, es hablar de mí mismo y de mi obra. Supongo que no es el papel de uno. Lo voy a hacer de todos modos, no queda otro remerio. La novela. Bueno, la novela lleva... Llevo un proceso de unos cuatro años. Es mi tercera novela en español. Cada una de ellas me llevó cuatro años a escribirla. Supongo que cada uno tiene su propio ritmo. No, no quiere decir que el resultado es mejor. Simplemente supongo que hay escritores que tienen un ritmo de publicación de una novela anual, y estas novelas pueden ser excelentes, y en mi caso, un ritmo mucho más lento. O sea, no es garantía tampoco de nada. Recuerdo a Rulfo, que finalmente escribió una sobrenovela, y en el lado opuesto, hay escritores que no terminan nunca de publicar, y el valor de su obra relativo. Así que, no quiero decir nada. Pero lo cierto es que cada novela me ha llevado hasta ahora, por un motivo que conozco cuatro años, y tal fue el caso de La Última Errónea. ¿Cómo empezó la idea? Supongo que ese es el punto de partida. No lo sé. No sé si algún escritor, seguramente en la sala hay mucha gente que escribe, no sé si uno puede decir honestamente de dónde sale y ve. Uno puede decir, por supuesto, de la experiencia vital, de la vida, uno puede decir de las lecturas. Ahora, sinceramente, ¿dónde vienen? Yo no lo sé. Supongo, tal vez, que hay un libro que uno debe escribir, tal vez el libro ya está escrito, y sólo uno lo tiene que descubrir. Este camino de mi vida queda, en lo personal, es muy doloroso, muy difícil para mí, es muy complicado. No escribo desde el placer como muchos otros escritores. Supongo que en la novela hay mucho de autobiográfico, no porque yo haya asesinado a alguien, no porque, por otros motivos, simplemente, porque muestra un grupo de, no voy a ser exiliados, porque la palabra tiene una connotación política, que a mí no me incumbe, pero sí es patriarca. Un grupo de gente que ha perdido su patria por distintos motivos. Y un poco, si bien todo esto es de no de fondo, es un poco lo que me motivó a escribirla, hay un poco la idea central. Estos personajes que se van esfumando, que van perdiendo identidad con el tiempo, que dejan de pertenecer a un lado y tampoco pueden pertenecer al otro, un largo proceso de demolición. es así como yo lo veo. Es un grupo de gente que se sienta, comparte en una mesa de bar. Es allí donde se reúnen y tal vez la idea que estuvo girando para escribirla fue esto, esto que Horacio Quiroga decía en un momento, que hay que escribir como si uno formara parte de los personajes que cuentan. Un poco esa es la idea, ¿no? Lo recuerdas en el encargo de buen cuentito. Uno debería integrar, formar parte de ese grupo de personajes que son de papel, pero uno pretende de encargar eso. Supongo que esa es la idea. Me he rodeado de esta gente. Algunos en algún lado leían, sí, por qué no, un grupo de perdedores tal vez, gente desarmada por la vida. Yo formo parte de ellos, yo me siento, siento que formo parte de la gente y lo único que hice finalmente es acompañar. Luego, de la estructura de la novela, bueno, Alejandro lo ha dicho bien, son dos historias que se van entrelazando, en realidad habría seguramente tal vez más de dos, tres tal vez, que se van entrelazando. Está la idea, el personaje central que es un boxeador, que es un tema que yo flexiono particularmente. hay un falsificado de arte, que es un tema que yo también flexiono, no es una falsificación, sino el arte. Y un asesino. No quiero tampoco detener demasiada intriga para no revelar nada del libro. Pero bueno, tal vez puede haber lectura, más allá de lo lineal, de lo primer nivel de lectura, tal vez haya otras lecturas posibles, no creo que me pertenezca, que me incumba a mí, entrar en ese tipo de análisis de mi propia obra, porque uno sabe que el camino del infierno está plagado de buenos sentimientos. Es decir, yo entrego el libro, ¿y qué quise hacer con el libro? No tiene sentido que yo lo diga. Pero tal vez haya otro tipo de lecturas posibles. Ésta es lo que albino el que decía que la multiplicidad de lectungas es lo que enriquece finalmente una obra. Yo no sé si lo he logrado, pero la pretensión siempre está, por supuesto. Yo le comentaba a Alejandro con quien nos une una amistad de muchísimos años. No es retomar una amistad, no es reamigarnos, simplemente continuar con una amistad que nunca se perdió. Bueno, lo que yo comentaba es que mi misión era tejer puente, por supuesto, construir puente entre los dos países. Desgraciadamente, la cosa es más difícil de lo que uno cree, porque la sociedad francesa es una sociedad de impedir. Yo voy a hacer todo lo posible para tratar de facilitar las relaciones, por ejemplo, entre la universidad en la que yo estoy hoy, no sé si estaré mañana, pero la universidad en la que estoy hoy y su universidad. Personalmente, sería un gusto que alguno de ustedes pudiera venir a visitarnos a Normandía. yo la proposición la puedo hacer, la voy a hacer, luego hay una serie de filtros y de obstáculos que aparecen, desgraciadamente, en una sociedad muy estructurada y burocrática como la francesa. Pero la voluntad está, tal vez las cosas tarden, pero yo estoy seguro que vamos a lograr construir cosas. Eso sí. Bueno, yo celebro la oportunidad que tuvimos de contactarnos con vos, perdoname que te tutee, pero creo yo fundamentalmente que también ha sido para los alumnos una oportunidad de ver que podemos a través de la tecnología comunicarnos y cruzar el océano, pero además decirte que cruzo los dedos para que no te renueven el contrato y puedas venir a Argentina y puedas disfrutar Argentina porque creo que merecés por todo el tiempo que no pudiste hacer por todo lo ocurrido, creo que bueno, vamos a tener esperanza de que esto cambie y que puedas regresar. Muchas gracias nuevamente y un aplauso desde acá para que escuches el calor argentino. Bueno Fer, la seguimos después en privado. Un abrazo. Seguimos después. Gracias por el recibimiento. Les deseo lo mejor. No bajen los brazos a los estudiantes o quitaren que acá tienen que nos podamos ver pronto. Ojalá. Acá o allá. Un abrazo. Suerte. Chao.